Y bueno, me entra en el PC allí en la escuela, clandestinamente, y nada, pues a milizar, a organizar huelgas, tabillas, panfletos, no sé qué, saltos. Y se puso la primera detención porque detienen a unos compañeros, hacen una pintada por el 1001, el proceso 1001, van a casa una noche, me llevan a la Dirección General de Seguridad, me tienen allí tres días, me dan, porque lo típico eso que unas personas que había hablado, que por eso llegan, tiran del hilo, llegan a otras personas, de eso que te lo presentan allí, de que, bueno, no pasa nada, Agustín y tal. Y yo debí de tirar de un manual que usaba el PC en aquellos tiempos que decían, en caso de detención, ¿qué hacer para no delatar a nadie? Para no denunciar a nadie, eso era una de las principales obsesiones que teníamos cualquier persona, de decir, mucho cuidado que uno no puede comprometer a nadie. Bueno, pues la reacción fue utilizar literalmente lo que decía el manual de, este es un hijoputa que me quiere liar. Claro, antes debía de sonar a los de la Brigada Político-Social totalmente aquello y me dieron de lo lindo. Me pasaron a Salesas y me atendió Manuela Carmina, que fíjate, fue cuando la conocí, después de un fin de semana largo en las Salesas, el lunes por la mañana, pasaron al tribunal en público, me procesaron y me atendió ella como abogada. Y nada, el año siguiente, otra vez otro intento de detención, que fue cuando me escapé de casa por el balcón, de un tercer piso y siempre he tenido unas piernas estupendas y bueno, entro en busca de captura y voy allí a Ciudad de los Muchachos, a Orense.